Así que vamos a empezar con una entrada en calor, quiero que agarres una banqueta, que agarres la silla o si tenés el desayunador, la mesa, te sujetas de algo porque hoy le vamos a dar utilidad a ese elemento. Así que vamos a empezar a estirar porque vamos a trabajar mucho todo el body. Vamos a tomar aire, vamos arriba, estiramos, hacia un lado, hacia el otro, esa, mira, tomas aire, redonda la espalda, abrís, hacia atrás, estirás, recordá el estirar cuando llevas los brazos atrás, cabeza hacia arriba, ahí. Ahí, aflojás, hombro, hombro, los hombros, recordá los que los vamos a utilizar mucho, entonces tienen que estar bien entraditos en calor, ahí. Siempre en una semiflexión de rodillas para no lastimar, ahí, ahí. Uy, ¿te acordás? Esa canción. Esa, ahí. Va, hombro. Cuatro. Tres. Dos. Pierna. Recordá que vamos entrando en calor de a poquito, más que hoy hace mucho frío. Vamos a tiempo, ahí. Cortito. Esa. Cortitos ahí, para que esas piernas empiecen a entrar en calor. Ahora te vas a quedar un talón y el otro. Es importante la articulación, ¿sí? Del tobillo que se empiece a entrar en calor, empiece a moverse, porque le vamos a dar mucha utilidad. Ahí. Fíjate que me quedo en una. Ahí. Lo hago rotación, en rotación. El otro. Ahí. Marcha, marcha. Sí. Vamos con las piernas. Una rodilla y la otra. Ahí. Recordá que de a poquito. Caminás y una rodilla. Ahí. Camino y elevo. Ahí. Muy despacito, para no lastimar. Ahí. No. Yo, ustedes, si supieron lo que se siente acá en la cucaracha. No sé qué es lo que está limpiando a la vaca, pero se siente ahí. Ahí. Sí, se entiende. Ahí. No. Ahí. Acompaño el movimiento de la pierna con los brazos. Apenas una inclinación. Ahí. Ahí. Vamos a utilizar mucho las caderas también. Ahí. Vas a elevar de a poquito, un poco más arriba la rodilla. Ahí. Te vas a quedar. Ahí. Los brazos, mirá. Ahí. Los muevo. Sincronizando con la pierna. Cuatro. Tres. Dos. Mirá. Cuando vaya atrás, te vas a quedar. Ahora. Va. Me siento. Vuelvo. Arriba. Va. Me siento. Arriba. Me siento. Tenés que rotar. Ahí. Ahí. Muy bien, Douglas. No. Él entra en calor, Douglas. Quiere más rápido, Douglas. Ahí. Sentadilla. Rodilla. No, no. Mirá. Gabigol se empieza a acelerar. Me quedo. Vuelvo acá. Ahí. Recordá que es importante caminar también. ¿Sí? Aunque sea 45 minutos. Botellita de agua. Le podés hacer un limoncito, así. Mirá ahí, con unos ojitos de menta. Tú sí, con jengibre. Va. Ahí. Está Don Queja del otro lado. Va uno. Fíjate que es un paso y elevo. Paso, elevo, pierna. Ahí. Ahí. Te vas a quedar repitiendo delante. Ep. Tantas veces como lo hiciste con la otra pierna. Ahí. No. Cómo lo quiero, alevaca. Siempre del amor al odio hay un frecho muy... Así. Me quedo atrás. Ahí. Elevo. Elevo la pierna. El equilibrio. Glúteos bien atrás. Ahí. Eso. ¿Para qué sufrir? Che. Me quedo. Ahí. Esa. No. Esa. Más vale que haya... A ver si mandan, a ver si están haciendo esos paipillas. ¿Qué está haciendo la gente a esta hora? Aparte, mira el programa. Aflojo. Marchá. Vas a abrir pierna. Y vas a hacer como un galope lateral. Ahí. 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 Ahí elevó. Ahí elevó. El galope. El doctor estaría muy quietito. Aunque yo lo he visto que anda en la montaña. Que le gusta la naturaleza. Ahí. Ahí. Esto está... Si vos no podés, haces esto. Esto. Bajás. Ahí. Bajás. Pero siempre agachadita, agazapada. Ahí. Buena entrada en calor de pierna. Ahí. Ahora te quedás. Mira. Hace como que estás levantando las cosas del piso. Mira. Acá Marilín Mutirro estaría haciendo el ejercicio correctamente. Ya hay mensaje. Pero no lo tengo de este lado. Hola, Karina. Quiero participar del sorteo. Muy lindo lo que haces. Mira, 10, 10, 10, 4. Ya estás. Bien. ¿Y ahora qué? Mirá. ¿Te quedás? Tocás. Volvés. Tocás. Ahí. Qué mala onda este Gaby Gull. Cómo me baja. Ahí. Vuelvo. No, Gaby. Me va acelerando. Qué malos que son. Ahí. Te quedás. Aflojás ahí. Tomás aire. Porque estamos dando con todo para entrar en calor. Porque hace mucho frío. Baja al medio. Ojo. Hombro. Ahí. Entrada en calor. Trata que el movimiento circular sea cortito ahí. No tan amplio. Ahí. Me voy a ir hacia allá. Ahí. La idea es que no te quedes quieto para que no te enfríes. Va. Ya salieron los sorteos del Día del Padre. 11 ganadores. Increíble. Se llevaron dos premios cada uno. Fue feliz. Todo. Dios mío. Estuve hasta la 2 de la mañana haciendo los sorteos. Ellos se piensan que es apretar un botón. No. Ahora más amplio y uno. Uno. Ahí. Recordá que tenés el código QR para poder mandar mensajes, fotos. Sí. Todo lo que vos quieras preguntar. Si querés participar. Ahí. Esa. Los dos. Los hombros. Ahí. Y fíjate que después le podés poner un pequeño power. Al final. Ahí. 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 Esa. Esa. Ya estoy entrando calor. Ya está lindo. Esa es la que les espera. Va. Ahora te quedás. Uno. Vas bajando los decibeles. Sí. Porque tenemos que ir a la pausa. Entonces, quiero que busques agua. Que vayas, prendas, la pava. Coloques como nuestra querida amiga que fuimos a visitar en Chimba. La tetera. La tetera. Ahí. Vos te vas a quedar ahí. O caminando. Porque ya venimos con mucho más. Sentite, joven. No. No. No.